Hoy tenemos el día libre de la escuela. ¿Qué debemos hacer? Además de ver Tanaka, a nadie le importa, hay que ver a Tanaka. ¿Te das cuenta que no has visto a Tanaka? Y es pecado, así que vamos a ver a Tanaka. Escucha la canción y tanta gente pegadiza. Aquí está Tanaka a través de las ondas para ti. ¡Hola a todos! Bienvenidos a las increíbles como haya Tanaka, el portador de tus deseos. Estas son las increíbles como haya... El show de teletienda que retransmitimos en vivo para ti y garantizamos que tu compra sea de tu satisfacción a un precio justo de mercado. Ahora introduzcamos los productos que están disponibles durante tres días. Marca del Mago. Creo que esto te da magia. Y eso es bueno. ¡Oh dios mío! No me puedo creer su incredibilidad. Te da magia, creo, o algo así. Añadiremos pastillas de longevidad. Azulitas de estas por 69.800 yenes. A lo mejor las necesitamos porque no tenemos al guardián. Entonces a lo mejor nos hace falta un apoyo químico para poder rendir mejor en lo que enlaces sociales se refiere. Tal vez, yo se lo digo. Tenemos otro fantástico producto a la venta hoy. Es una piedra masuda que no me acuerdo qué hace para cambiarla por arma, pero... ¡Beeeee! ¡Que le den! Y añadimos otra piedra de otro color, pero quiero la pastilla azul. Me da igual lo otro. Pero a lo mejor magia me viene bien para... Yukiko... o alguien... o Naoto... Y tal. ¡Hemos comprado pastillitas azules! ¡Wow! ¡Hemos vendido todo! ¡Nos vemos el próximo domingo! ¡Seguid guastando todos los cuartos perdedores! Y Nanako sigue sin querer subirse a un enlace social. ¿Con quién quedamos? ¿Podemos ver película? O a ver si hay alguien más. Y ya no puedo plantar cosas. ¿Pero qué me vendes? Se me ha olvidado hablar contigo que me venden las verduras directamente. Ya desgraciada... No quiero ninguna de esas. Son una mierda. ¿Qué hacemos? Vamos... ¡Uy! Vamos a ver quién hay. El buzón creo que no tengo tres todavía. Cambié hace poco. Chie está con la Amoto para conseguir habilidades. O quedar con la vieja por primera vez en... en este año, literalmente. O... ¿Dónde está la gente? ¿Se han muerto todos de repente? ¡Vamos al cine! ¡Hemos comprado bebidas! ¡Wow! ¡No hay nadie! ¡No he comprado bebidas! ¡Que le den a las bebidas! ¡Ah! ¡Deliciosas bebidas! ¡Pero paso! A lo mejor hay alguien aquí en el río, pero... ¿Dónde suele estar la de la frente? A lo mejor está por aquí. Frente... Frente... No frente... Pues nada. ¡Ay! Se me ha olvidado ver a la vieja. ¿Vamos a la vieja o vamos al cine? O quedamos con Chie para lo de aprender habilidades. Que no le hacen súper falta, pero... ¿Eh? ¿Quién sabe? La vieja está. No se ha muerto todavía. Mira que le hemos dado tiempo. ¿Vieja o cine? ¿Vieja o cine? La película solo nos quedan un par de días para verla, pero... ¿Quién sabe si la vieja esta no se nos muere de hoy a mañana? Es el riesgo que hay que correr. ¿Cine? 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 La vieja la tenemos movista. Todas las arrugas. Tenemos nivel 2 con ella, yo creo. A lo mejor puede que uno solo. ¡Vámonos al cine! ¡No la vieja! ¡Fantástico! Y total, enlaces no lo vamos a subir ya, pero por si queréis ver su enlace social y tal, pero... ¡La película es la película! Y aquí nieva. Esperaba que estuviera soleado, como siempre. No hay más muñecos ya nunca, ¿verdad? Estoy leyendo el pilar. ¡La serie de figuras se ha acabado, por favor! Esperad nuestros mejores grandes premios próximamente. ¡Ah, es verdad! ¡Vamos a ver Obatar! ¡Si Bata va a una nueva escuela! ¡Donde todo el mundo se llama Obata! ¿Hasta qué punto llegará para encajar? Esto es una comedia romántica mínimo, imagino. ¡Invitar a Teddy! ¡Teddy! Aunque no me llamó para quedar, pero bueno. ¡Hola, soy Teddy! ¡Ah! ¿Las películas conmigo? ¡Por supuesto que iré! ¡Iré contigo! Pues te tienes que venir... No sé cómo. ¡Ah! ¿Necesito ir al... Al cine... ¿De Okina? ¡He entendido! ¡Te veo ahí! ¡Oh, Obatar! ¡Oh! ¡Hola, Sensei! ¿Has visto... ...mi salvaje velocidad? ¡He venido aquí tan rápido como he podido! ¡Vamos! Tú y Teddy vais a ver una película juntos. ¿Teddy tiene móvil? Sí, literalmente le di un móvil... ...Yosuke. Sientes... ...la incesante... ...marcha de la tecnología viendo... ...una película... ...en un... ...de... ...en un... Joder, y en la película parece un colegio renderizado en 3D. El futuro. Disfrutad viendo la película con Teddy. Un momento, eso es una coña de Avatar. Es una literalmente coña de Avatar. De que es todo en 3D y toda la mierda. Algo dentro de Teddy ha cambiado en respuesta a la película. Puedes tener otra persona de verdad, tío. Es muy fea. Como se llame, ha subido de nivel. Uno, uno y suerte y no sé cuántos. Y además... ...le aumenta la fuerza y no sé cuántos. Eh... No es lo mejor del mundo, pero... No, pero sí que es tu película. Tienes frase después. ¡Guau! Un... Una épica... Colosal. Colosal metiendo la palabra garra de oso literalmente ahí en medio. Estaba... Me he quedado flasheado. Me he quedado empanado. Ni siquiera puedo recordar... ...a qué sabían los... ...snacks, los aperitivos... ...que he comido. ¿Vengamos a alguna otra vez, Sensei? Ya lo creo que no. Vengo una vez a las head pelis con la gente y nunca más. Pero bueno. Ah, es verdad. Seguimos. Ah, ya no me dejan elegir día a día. Tengo que tragarme todo el estudio. Bueno. Decías ayudar a Ananako a estudiar con Dojima otra vez hoy. ¿Ha vuelto otra vez a casa hoy, Dojima? Qué raro. Eh... Hoy toca aritmética. Mi profesor... ...o profesora, no se puede saber según esa frase... ...me dio algunos problemas que resolver. Restas, ¿eh? ¿Ya habéis llegado hasta eso? Eh... La primera es... ...siete menos dos. Ah, la primera es siete menos dos. ¿Por qué pensaba que estaba diciéndolo a Ananako? Cuando tengo el careto del tío este aquí delante. La respuesta es cinco. Ya, eh... ¡Guau! Es increíble, papá, eres tan rápido. Eh... Bueno, sí. Cualquiera puede hacerlo una vez que te acostumbras. Ah, bueno, no, sí. Es... ...guay. El siguiente es... Este tiene tanto como más es, como menos es. Deja de ver. Ten menos cinco más tres. Diez menos cinco más tres. Guau, me toca desconectar. A veces me cuesta desconectar. Diez menos cinco más tres. La respuesta es ocho. Eh... Tío, eres rápido. Eso no está bien. O deja que lo resuelvan Ananako. No sabes. La respuesta es pan. Tío, eres rápido. Eso no está bien. Como que no está bien resuelto. De hecho, no recuerdo cuál era la ecuación. O deja que lo resuelvan Ananako. No sabes. Sí, papá. Tengo que... Necesito hacerlo yo. Oh, lo siento. Me... Entusiasmao. Tú y Dojima llevaste a Ananako a estudiar, dándole pistas cuando se atascaba. Sientes que te acercas a Dojima y Ananako y Ananako sigue queriendo subir de nivel, aunque es mentira. Después de que Ananako llegara a un punto bueno para parar, la llevaste a la cama y eso. Día 30. Uy, rumores. O alguien va. Uy, rumores. Por fin. Cuánto tiempo sin rumores. No puedo esperar. Darme, alimentarme vuestros rumores. Ah, ha hecho tanto frío últimamente. Vaya rumor de mierda. Al principio, a lo mejor el pie no ha sido el mejor por un rumor de calidad bueno, pero oye. Por cierto, los exámenes son la semana que viene, ¿verdad? Estos exámenes van a tener preguntas de todo lo que hemos visto a lo largo del año. Como si me fuera a acordar de todo. No te preocupes. No me pienso acordar de nada. ¿Sabes qué? ¿A quién le importa? Es solamente un trozo de papel. La auténtica medida de nuestras vidas todavía queda lejos. No, en Japón los exámenes son como el fin del mundo, básicamente. Nuestros exámenes son exámenes para avanzar al siguiente año, por cierto. Lo han dicho antes, pero no lo traducido, pero porque me canso. Nuestros exámenes de entrada a la universidad son el próximo año, ¿sabes? Siento como si lo que hiciera en este test fuera a ser la medida de mi vida. Allí en Japón prácticamente. Corre, tío de las gafas, madre mía. Ha vuelto. Pero hay exámenes. Hay exámenes, no. Cara de pez, ¿por qué? Ah, he tenido que gastar mucho dinero este mes. Yo también. He tenido que invitar a te ir a las películas, ¿te lo puedes creer? Darle dinero a todos los críos de mi familia. ¿Cómo se llama en español la familia extendida, que lo llaman aquí? ¿Es familia extendida también? Los concuñaos y todas esas mierdas que nadie sabe ya ni qué son. Que si ya es mi familia, si tú lo dices, realmente ha sido duro en mi cuenta bancaria. Por cierto, uno de mis sobrinos tenía un reproductor de música. No sabía que venían en gigabytes estos días. Ahora bien... ¿La gente sigue teniendo reproductores de música o ya es todo con el móvil, por cierto? Porque creo que ya es todo con el móvil, ¿no? Los reproductores de música han muerto, ¿verdad? Ahora tienes el móvil, ¿no? Y los móviles... ¿Cuánta memoria suelen tener ya? Depende de la tarjeta que compres, pero las de 256 son baratas de cojones. Puede que incluso 512. A lo mejor no llegan a los teras, que era lo que quería argumentar, que ahora vienen en teras. Pero a lo mejor todavía no. A lo mejor suelen ser un poco caros los teras todavía en disquillos, en SDs. Pero bueno, ya no sabía que ya venían en gigabytes. La última vez que compré uno todavía se medían en megabytes. La capacidad de almacenamiento todavía cada vez se vuelve mayor. Estaba sorprendida. Me pregunto si estamos cerca de reproductores de música con capacidad de terabytes. No, móviles. Móviles a casco porro, básicamente. Los reproductores de música están básicamente muertos, ¿verdad? Supongo que preguntaré sobre unidades de medida entonces. Si son de megabytes, terabytes y todo eso. Hana Murakun, parece que te gusta la música. No, puede hacer skunk. Delante suyo. ¿Cuál es la siguiente unidad de medida de un terabyte? ¿Un petabyte? Ah, la respuesta de Kregge es correcta. Sí, es el petabyte. Por supuesto, es el petabyte. Si me preguntan de cualquier otra cosa, a lo mejor no te lo sé decir. Pero unidades de almacenamiento, pues eso a lo mejor sí que te lo sé decir. Pero bueno. Y... Un paso por encima de ello sería el exabyte. Sí, sí, sí. Ojalá mi cuenta bancaria pudiera medirse en peta cosas. Pero no importa lo que ocurra. Mi cartera siempre está vacía, siempre está plana. Haz la respuesta correcta. Tu conocimiento... Tu conocimiento... Sí, sí, mentira. No, sigue subiendo. Pero vale, sí. Sabes de cosas de gigas y teras y petas y todo eso. MP3 y 4 ya no los venden, ¿no? Es que creo que no. Si es que con los móviles... Es un... Ya no tiene tanto sentido. Por cierto, ¿quién quiere quedar? Aparte de nadie, la de la frente también está desaparecida en combate últimamente. Ahí Evihara ha tirado la toalla. Rise, ¿por qué no tienes exclamación encima de la cabeza? ¿Algo que decir? Oh, Senpai, has llegado justo a tiempo. ¿Por los exámenes? El test que... Ay, a la vuelta de la esquina tiene un montón de sujetos. No seré capaz de estudiar suficiente si no me ayudas. Eh, no estudiar. Eh, iré malo. Rise quiere estudiar. A lo mejor Yosuke, que estaba en clase, también quería estudiar. No lo sé. Estudiar con gente, pero tampoco va a valer de gran cosa. Y lo único que buscamos es el interés. Solo estudiamos bajo motivos de causa mayor. Y Kanji quiere aprender habilidades nuevas. Y sonrisas... ¡Sonrisas! Podemos quedar con el sonrisas o montar con Kanji en la bici. Así que eso. En el examen nos van a preguntar de nieve roja. ¡Dalo por seguro, vamos! Apuesta por ello. No sabía que teníamos un peluquero. La señal dice... Ni si no. Peluquero ni si no, pero... Está cerrado. Y hay un aviso que pone que la tienda está cerrada. Sonrisas. Vamos en moto para ver cómo es. Sonrisas, sonrisas, sonrisas. Sonrisas, entonces. Hola, anime-san. Parece que Naoki tiene algo de tiempo libre. Y tu amistad con Naoki no parece... Que vaya a mejorar en este punto. Tío, eres muy exquisito. No te lo han dicho nunca, pero quedo contigo. Que Eden a lo mejor sube, de luego. Ahí ya. Pasas tiempo conversando con Naoki. Esto ha sido genérico. No más no poder y ni siquiera va a subir la próxima vez. Pero, eh... Que Eden. Está bien... Estaría bien que saliera... Estaría bien que saliera Yukiko para que aprendiera carga mental, definitivamente. Los exámenes son el próximo lunes. Estudiar... No. Estudiar es pecado. Nanako quiere subir de nivel por fin, gracias a Dios. ¡Vamos! Nanako. ¡Cojones! Está bien, sí. Nanako parece feliz. Parece feliz ahora. Esto es así... ¿No? Lo último de su enlace social que vimos, ¿qué fue? ¿Cuál fue la última cosa que vimos de tu enlace social? Ah, perdí el papel que se suponía que tenía que devolver a la escuela. ¿Qué debo hacer? La profesora me gritará. Te ayudaré a buscarlo. Ah, no, sí. Esto es así. Esto es así. Te ayudaré a buscarlo. No hay nada que puedas hacer ahora. Vamos a joder espacio-tiempo. Bastante. Bastante. Lo de Nanako es extraño. No... Te ayudaré a buscar la hoja que la hoja era que tenía que firmar su padre para cuando acudir a reuniones con los profesores o algo así. Te ayudaré a buscarlo. Gracias, hermano mayor. Nanako parece preparada para llorar del estrés del... Este... En cualquier momento. ¿Decides buscar por la casa? Dios, esto es una pocilga. ¿Qué hacen los periódicos aquí encima? Periódicos viejos. Los papeles de Dojima siempre están por aquí. Un papel que dice... Las reuniones de padres... O bueno... Encuestas sobre los horarios para las reuniones con los padres y profesores... Estaba escondido entre ellos. La palabra... En cualquier momento estaba escrita en lo de día... En la palabra... En el recuadro de día... De disponibilidad, vamos. Que este papel tiene que llevar aquí un par de meses escondido, por cierto. Antes de lo de todo el rollo del hospital y la madre que le parió. ¿Este es el papel que Nanako estaba buscando? Sí, sabes que sí. Hay algo además escondido entre los papeles. Parece que es una foto. Decías enseñárselo a Nanako. Le has entregado el papel... Sí, la hoja y la foto a Nanako. Nanako... Deja la hoja en la mesa... Dice... Cualquier momento. Lo intentaré en ello. Así que puede venir en cualquier momento. Ya veo. Un momento. Y esto es una foto... Lo de que Nanako... No quiero intentar desvelarlo. Y esto es una foto... O... Esto es... Mamá. Y este pequeño bebé en el medio... Soy yo. Papá está sonriendo. ¿Por qué dejó de sonreír, papá? Está solitario también. O porque tú estás solitaria. No, si fuera por eso vendría más a casa. Pero ya... Se puso el compromiso de venir más porque esta parte tendría que salir antes que su parte del enlace social. Pero bueno... Creo que... ¿Qué nivel tiene Nanako? No me acuerdo qué es lo que último que ocurrió en su puñetero enlace social. Es que esto tenía que haber estado terminado hace tiempo ya antes del hospital. Muchísimo. Según el vacío social de Oima, Oima está como una puñetera rosa. Eh... ¿Esos unos son de antes o de ahora? Es porque tú estás solitaria. Papá no sonreirá porque estoy sola, ¿no? Vaya respuesta de mierda. Ya veo. Así que es eso. Nanako se ha dado cuenta de algo. Tres notas musicales. La otra opción era mejor, pero en mi opinión... Nanako se ha dado cuenta de algo. Se ha dado cuenta de la primera opción. Después de que mamá muriera yo estaba sola, pero... No soy la única que está triste de que mamá no esté aquí ya. Eh... El juego se esperaba casi que cogiera la primera opción y la segunda estaba de relleno. Porque la conclusión ha sido la misma. Papá, él estaba solo también. Lo siento, papá. Nanako parece más madura de alguna forma. Deja... No. Pensamientos malos. Vais. Cosas que no hay que pensar. Así que... Sientes que tu relación con Nanako ha mejorado. Creo que es nivel 9 esto. Nivel 8 solamente, pero ¿qué falta? ¿Qué falta en tu enlace social, Nanako? Esto... Es nivel 9... Casi 10. No recuerdo tu enlace social para nada. Pero la parte en la que... Nanako se fue de casa, eso ya ocurrió, ¿verdad? Eso ya ha ocurrido. Eso ya lo hemos hecho, seguro. Que eso hubiera molado, que hubiera sido ahora. Hubiera sido como... No tiene sentido que hagas esto ahora, Nanako, por amor de Dios. Después de todo el rollo del hospital y todo eso. Pero aún así esto tampoco tiene demasiado sentido, pero vale. Enlace social de Nanako ha llegado a nivel 8, pero esto tendría que ser nivel 9. ¿Qué hay de nivel 9? Recuerdo el nivel 10, pero el nivel 9, ¿qué es? ¿De relleno, básicamente? Porque no creo que vaya a poder pasar nada importante ahora. Gracias, hermano mayor. ¿Sonreirá, papá, alguna vez como esto? Eh, que va. Se le han atrofiado a los músculos de la cara. Es una enfermedad muy rara degenerativa. Y entonces ya no puedes sonreír más. Nanako... Mira fijamente a la fotografía. Se está haciendo tarde. Así que... Llevas a Nanako a la cama y te vas a tu habitación. Las clases han terminado por hoy. Los exámenes comienzan la semana que viene. Bla, 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 bla. Serán los últimos exámenes que hagas en esta escuela. Exámenes que, literalmente, si no estás en persona 4 Golden, no tienes que hacer. Suponen que lo has pasado, que los pasas. Pero aquí, como extienden el juego, dicen, pues metamos exámenes también. Aquí la gente quiere exámenes. Oye, tú, que... Hay exámenes. Hay exámenes y, por lo tanto, no va a haber ni deportes ni drama. Y por drama me refiero a tu padre. ¿Se ha muerto ya tu padre, no? Oh, anime-kun. Había práctica hoy. Oh, no, espera, estamos... De descanso por los exámenes. Ah, se me había olvidado eso. Ja, 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 ja. Mis enlaces sociales... Me los estáis jodiendo. Pues... Hoy... Podemos ver si hay película nueva. No, espera, es 31. Estúpidos meses con 31 días. Nada más que para llevar la contraria. Hoy podemos ver quién hay para montar en moto. ¡Rise! Quiere montar en moto. O a lo mejor está el Sonrisas. Pero no iba a subir tampoco hoy. Pero me cago en tu padre, Sonrisas. Está el Sonrisas. Quedamos con el Sonrisas o nos vamos en la moto con Rise. Aunque Sonrisas no quiere subir, pero a lo mejor la siguiente vez quiere subir. ¡Wiii! Sonrisas o moto. No me mires, estoy... Haciendo danza interpretativa en mitad de la calle, tío, con... No, no puedes pasar. Calle bloqueada. Tengo que hablar con Sonrisas, tal vez. No puede interrumpirme. Es importante. A ver si sube de nivel o no, de una vez. ¡Mmm! La Sonrisas está más cerca. Coge una persona suya. ¿No tengo persona tuya, Sonrisas? ¿No tengo persona celahorcado? ¿Cómo se pasaba de...? No, 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 no... Tengo, no tengo. Fíjate qué cosas. No tengo persona tuya. Ya decía yo que faltaba algo en esta ecuación. Tengo que coger una persona suya, pero voy a ello. Puedo a lo mejor comer gratis en ahí ya otra vez. Personas. Se buscan personas. Oye, bebe Marí, ¿cómo va? ¿Por qué no recibo actualizaciones ni nada? Eh... Compendio. Compendio. Es ahorcado casi seguro. De hecho, estoy bastante seguro que eres ahorcado. Aquí está. ¿Veis? Demasiado bueno para ti. 3700 yenes, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Solía ser que dejarlo descansar. No hay tiempo para descansar. Vamos con él y le obligamos. A que suba el enlace social de alguna forma. A lo mejor con una persona le guste y quiere subir. Y si no, pues que le den. Pero bueno. Oye, tú venga, vamos a hacer chuminas. Parece que no vaya a mejorar en este punto. No ha habido más puntos para subir, cabrón. ¿Cuánto tiempo le tengo que dejar solo? Ahí ya. Pasas tiempo conversando con... Pasas tiempo conversando. Tu relación va a volverse cercana pronto. No había que dejar que esperara. A lo mejor la otra vez tampoco había que dejar que esperara. Y el juego literalmente me engaña. El juego este miente de vez en cuando cuando le apetece. ¿Estás en casa? Sí, tú también. Tú también estás en casa. ¿No has visto que tú es tu hija? ¿Cómo la estás criando? Tiene nivel 8 todavía nada más. Y no quiere subir. Y si estás en casa quiere subir menos todavía. Estás coartando su libertad. No te voy a mentir. Estás, a lo mejor tienes que dejarle... Un poco más... Que le tengo que decir a Dojima que tiene que estar menos en casa y que dejar más sola a Nanako. Que le deja sola más de la mitad del juego. ¿Es un poco desconsiderado tal vez? Nah, no creo. ¿Hay algo para comer? ¡Uh! Un steak bento. ¿Bento no es un bollo de arroz de esos? Debe ser un bollo de arroz relleno de carne. Y si no, pues supongamos que lo es. El paquete dice... ¡Cien por cien carne de Inaba! Lo cual quiere decir que es carne de rata. O sea que eso es bueno. ¿Te lo comes? ¿Nos fiamos de la carne de Inaba a estas alturas? ¿De la ternera de Inaba a estas alturas? ¿El pueblo sin vacas? O no. O hacemos otra cosa. ¿Nevera o no nevera? ¿Comer o no comer? He ahí la cuestión. Es carne de Inaba, así que sabemos que es rata. Es literalmente rata. Tiene que ser rata. ¿Has visto ratas en el juego este? No, pues ya sabéis dónde está toda la rata. Y con plástico comer también. ¿Comer o no comer? He ahí la cuestión. O vemos cómo se hace ramen. O leemos sobre ello. Comer o leer sobre comida. ¿Qué preferís? El camino del ramen o el camino hacia el váter directamente por comer carne de... De Inaba. Carne de gato tal vez. No hay muchos gatos. A lo mejor han empezado ahora a hacer la carne, la ternera de Inaba. Empezando a quitarse gatos del medio porque hay demasiados gatos. Pero... Probablemente sea rata. Los gatos empezarán después. Porque todavía hay muchos gatos. Si no, empezaría a haber menos. Comer. A lo mejor no sabe nada mal. Sí que sabe como a ternera. Wow, sorprendente. No me lo esperaba. Vamos a leer sobre fideos también. Vamos a comer y leer sobre comida después. Nos vamos a dar una indigestión pero mental. El camino del ramen. Parece que es ternera de verdad, pero ¿de dónde la sacan? Decides continuar leyendo El camino del ramen. Este libro explica distintas formas para hacer ramen en las distintas regiones. Suena delicioso. Tal vez deberías hablar con alguien sobre ello. Lees el libro mientras nieva afuera, así que me sube el conocimiento a casco porro. Y terminamos de leer el libro, así que nuestro conocimiento aumenta también. Y nuestra expresión... Pero es mentira. ¿Pero era vaca? ¿Quién sabe? Nunca lo sabremos. Bien. Y hoy... Oh, más rumores. ¿Rumores? Yo sé que me están jodiendo los rumores. Esa gente de atrás puede estar hablando de cosas interesantes. ¿Qué pasa, anime? Hace tanto frío. No me puedo creer que ya sea febrero. ¿Sabes que los exámenes son la semana que viene? ¿Qué dices si vamos a esquiar esta vez de verdad, esta vez de verdad, cuando haya terminado los exámenes? Tenemos esos días de fiesta adelante, después de todo. Tenemos que... Tienes que ver... Tienes que ver lo que puede ofrecer Inaba en invierno. Sí, vamos a hacerlo. ¿O están los otros libres? ¿Están los otros disponibles? ¿Todos los demás? Sí, vamos a hacerlo. O esta respuesta es básicamente todo... Sí o sí. Sí o sí. Sí o puede que sí. Sí o probablemente sí. No hay opción. Es sí. Vamos a hacerlo. ¿Es vamos a hacerlo o vamos definitivamente a hacerlo al máximo? ¡Wiii! ¿Están libres los otros? He preguntado por ahí. Todo el mundo parece que está libre. Eh... Todos... Dijeron que sus... Que tenían... El calendario abierto, vamos. De todas formas. ¡Ja! Este será... Nuestro último... Hurra... Del invierno. Utilizamos... Esto para despedirnos de esos exámenes también. Te mandaré un email una vez que los planes estén fijados. Asegúrate de no pillar otro resfriado, ¿vale? Eh, mira el tío que corre con las cafas. El día que no venga, madre mía, no va a ser lo mismo. ¿Sonrisas? ¿Sonrisas? ¿Cómo te va? ¡Animesan! ¿Estás libre después de clase hoy? No veo por qué no. ¿Pasas el tía con sonrisas? Ya te lo digo luego. Pero puede. Ya veo. Tal vez alguna otra vez entonces. No, no, a lo mejor hoy. Pero es que... Quiero pasarme por Oquina porque es nuevo mes. A ver qué peli hay, si hay peli en febrero. Que no me acuerdo si hay. Creo que nunca vine en febrero a ver si había película. Así que... Por mirar. No por otra cosa. Y... Trajes. Y eso es todo por la lección de hoy. ¡Ja! ¿Que te crees que me vas a engañar empezando con esa frase? Como que de verdad has explicado algo útil antes y sabemos que es mentira. Oh, lo siento. Ha suspirado, pero se me ha olvidado suspirar. Oh, lo siento, no quería suspirar. Cuando veo... Una... Unas vistas nevadas... No se me puede... No puedo sino acordarme de esas... Bellas pirámides en mi cabeza. Ah, no me digáis que no sabéis... Cómo solían... Qué aspecto solían tener las pirámides. Tú... Es un doble negativo. Tú sí que te acuerdas, ¿verdad, polleces? ¿De qué color eran las pirámides originalmente? Si me acabas de decir que era un escenario nevado, serán blancas. Bien para ti. Bien por ti. Sí, las pirámides eran blancas. Si me acabas de decir lo del escenario nevado, hay que ser muy obtuso. Las pirámides cuando fueron construidas en primer lugar... Estaban... Cubiertas de bella... De bella piedra... Blanca, básicamente. Sin embargo, la parte exterior fue robada. Revelando lo que parece hoy. El aspecto que tiene hoy. Cuando veo un escenario... Blanco... No puedo sino recordar en esa... Recordar esa historia trágica. Esos ladrones... Si yo hubiera estado... Ahí entonces los hubiera maldecido. No, si hubieras estado en esa época probablemente lo hubieras robado también. Solamente bromeaba. Has dado la respuesta correcta. Conocimiento sube. El uso de lógica ha subido a nivel 30.000. Las clases han terminado por hoy. Tienes examen la semana que viene. Bla, 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 bla. Chie quiere estudiar. Bien por ella. Es sano querer estudiar. Y no hacer nada al respecto es el camino americano. Así que continúa. Dando un buen ejemplo, Chie. Pero tengo que quedar con polleces. Pero la nieve no era roja. No, solamente ciertos días del mes. Y que al tiempo a lo mejor se le pone... Se pone cascarrabias. Y hace peticiones así un poco raras. Pero es porque la nieve está en esos días del mes y entonces pues claro sale roja. Es lo que tiene. No se puede hacer nada. Es natural. Es la madre naturaleza. La vida sigue su curso. Estadio. Estadio.